Bueno, pues muchas gracias Adriana por esta invitación y por la presentación. Bueno, entonces, si les parece, comenzamos con la plática. Nada más para corroborar otra vez, si están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Desde el punto de vista de docencia, pertenezco al Departamento de Ciencias, específicamente a Química y Nanotecnología. Bueno, entonces, les presento mi grupo de investigación. Mi grupo de investigación tiene la particularidad de que está integrado principalmente por estudiantes de pregrado. Históricamente ha sido así. He formado a varios estudiantes de licenciatura. Muchos de ellos están haciendo, han hecho maestría y doctorado en extranjero, por ejemplo. Y actualmente, pues igual tengo dos estudiantes de licenciatura y un postdoc. Nuestros estudiantes, como les había comentado, pues han sido de enorme bendición para nuestro grupo de investigación. Producto de su esfuerzo, tanto como voluntariado, como tesis de licenciatura, pues se ha hecho la publicación de varias, de varios papers en revistas indexadas, de revistas Q1, de relativamente de alto impacto. Como por ejemplo, esta publicación, más recientemente, esta es nuestra última publicación en nanomedicina. Y bueno, básicamente lo que les voy a presentar es el trabajo que hemos realizado junto con ellos, ¿no? Pero claro, no podemos hacerlo todo junto, todo este, perdón, no podemos hacerlo todo por nuestro lado. Necesitamos de colaboración, que es muy importante y que siempre estamos abiertos a ello. Actualmente, cuento con una red de colaboración que está integrado por el doctor Marcelo Videa. Él es un experto en el área de electroquímica. También tengo colaboración con investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La doctora Diana Zárate en el Departamento de Inmunología y Birología. El doctor Alejandro Torres, específicamente con el tema de microscopía electrónica de transmisión. Y adicionalmente, también algunas colaboraciones externas en extranjero. El profesor Thomas Webster, a través de su laboratorio de nanomedicina de Northeastern University. Y más recientemente, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, específicamente en el Instituto de Micro y Nanotecnología. Con el doctor José Miguel García Martín. Ahí tenemos un proyecto de colaboración entre el TEC y CECIC. Perdón, también Mario Jue. Y del Instituto de Ciencias de Materiales, el doctor Yves Hurtel. Bueno, entonces, básicamente, esos son mis colaboradores. En cuanto a proyectos que se están llevando a cabo, son diversos en el área de nanomateriales. Por ejemplo, uno de ellos es la síntesis, producción de óxidos de metales de transición y grafito nanocristalino. Otro, utilizando una técnica que se llama spray pyrolysis, ¿no? Pyrolysis en spray, con diferentes potenciales aplicaciones, sobre todo en dispositivos optoelectrónicos. Otro de ellos es la síntesis de óxidos de metales de transición por una química suave, química verde, y sus aplicaciones como dispositivos endiosensores. El otro ha sido la creación por síntesis verde de nanopartículas metálicas esféricas. Y lo que hemos dado o ha tenido mayor énfasis es la determinación de potencial terapéutico de nanopartículas metálicas, evaluando su citotoxicidad en contra de células cancerosas y evaluando sus propiedades antibacteriales. Entonces, les voy a comentar, básicamente, esta plática va a estar dividida en tres diferentes proyectos. Y bueno, comenzamos precisamente con la síntesis verde de nanopartículas de plata, oro y sus aplicaciones en nanomedicina. Entonces, estos son algunos de los trabajos que hemos realizado. Este en particular, pues no es como, no utilizamos los coloides de nanopartículas de plata como tratamiento, sino más bien como un sensor, en este caso fue de ácido ascórbico, y utilizamos una técnica que se llama CERS, ¿no? Esto fue publicado hace un par de años. Y después, en colaboración con el profesor Tomás Webster, la doctora Diana Zarate, pues hemos precisamente utilizado las nanopartículas en nanomedicina propiamente, ¿no? Como potenciales agentes anticancerígenos antimicrobianos. La estrategia que hemos seguido en este caso ha sido que hemos utilizado una metodología de síntesis verde. Supongo que ustedes están familiarizados con este término de síntesis verde, en la cual no necesariamente utilizamos extractos de plantas o otro tipo de extractos de microorganismos, sino más bien utilizamos, en nuestro caso, almidón, que se puede comprar sin ningún problema en Sigma Aldrich y en otras empresas, ¿no? Y utilizamos este almidón, tiene dos funciones, como agente reductor de los cationes de metales nobles y como agente estabilizador de las nanopartículas, lo que permite tener estas nanopartículas en dispersión, como ustedes pueden observar aquí. Después, una vez que ya desarrollamos esta metodología robusta de síntesis, cuando digo robusta es porque nos enfocamos mucho en la parte de reproducibilidad del método, y una vez que ya tenemos la síntesis, vamos con nuestros colaboradores y comenzamos a hacer este tipo de tratamientos, ¿no? Por ejemplo, en una línea celular de cáncer de mama. Bueno, por otro lado, y más específicamente, hay una cuestión muy importante en estos últimos años, que es la presencia de bacterias resistentes a antibióticos, ¿no? Entonces, esta es una noticia que salió en 2018, no hace muchos años, en The New York Times, en donde decía que este tipo de bacterias están matando cada año aproximadamente a 33 mil personas. Y bueno, la cuestión aquí son las proyecciones a futuro. Quizás podrían parecer un poco fatalistas, pero no por ello se puede menospreciar esto, ¿no? Por ejemplo, estamos viviendo en esta actualidad, como ustedes saben, por lo de la pandemia, y eventualmente, o sea, puede suceder que esto se convierta en una, igual otra vez, en una pandemia, ¿no? Entonces, por eso, varios grupos de investigación, e incluso gobiernos, han impulsado la investigación al respecto. Es decir, buscar tratamientos ante esas bacterias que ya son resistentes a los antibióticos, ¿no? Para que, precisamente, no haya una catástrofe posteriormente. Una de las soluciones, no la solución, obviamente, sino una de las soluciones, es que se ha propuesto el uso de nanopartículas de diferentes tipos, tanto de metales nobles, como, la verdad, como óxidos de metales de transición. Se ha utilizado también. Bien, aquí, específicamente, yo les estoy presentando lo que hemos realizado con nuestras nanopartículas bimetálicas de plata oro, en donde hemos revisado su actividad antibacteriana en contra de Escherichia coli, que es resistente a varios antibióticos, a varias drogas, y Staphylococcus aureus, resistente a meticilina. En el caso particular de las nanopartículas bimetálicas, 50% plata, 50% oro, vemos que son más efectivas al tratar este tipo de bacterias. Menos efectivas al tratar este tipo de bacterias. Entonces, aquí tenemos cierta... Son resultados prometedores. Sin embargo, para que, eventualmente, esto pueda ser utilizado como tratamiento, efectivamente, como tratamiento, pues también tenemos que ver que sean citocompatibles cuando estas nanopartículas están en presencia de células sanas, ¿no? Que es lo que les voy a mostrar en un momento más. Bueno, hemos hecho los análisis básicos de cómo se ven las bacterias después del tratamiento y lo que observamos es que, bueno, utilizan nanopartículas de oro y vemos que son nanopartículas de oro generalmente son bastante nobles, incluso a nivel nanoscópico, pero ya el hecho de tener bimetálicas, pues eso hace que la actividad antibacteriana y anticancerígena aumente. Ahora, ¿por qué la razón de utilizar nanopartículas bimetálicas, plata y oro, y no únicamente plata, por ejemplo? Bueno, pues se ha reportado que la plata a nivel nanoscópico pues es efectiva en contra de varias líneas celulares, varias bacterias, eso está muy reportado, ¿no? En literatura, eso no es nada nuevo. De hecho, ya es muy complicado publicar en una revista de alto impacto un estudio de nanopartículas de plata, ¿no? Salvo que sea algo más detallado de mecanismos de acción, etc. Pero está tan llena ahora en estos momentos literatura sobre los estudios de plata que es muy difícil publicarlo. Pero bueno, independientemente de eso, también la plata es bastante activa y eventualmente eso puede ser contraproducente cuando están las partículas de plata, están en presencia también de células sanas. Entonces, una estrategia para tratar de aminorar esa citotoxicidad general de la plata pues es crear una aleación con el oro. Y entonces, pues tendríamos en principio un efecto sinérgico de tanto de la plata, la citotoxicidad, como también cierta citocompatibilidad del oro, ¿no? Entonces, por eso es la razón que estamos observando aquí estas bimetálicas. Bueno, esto es nada más simplemente la comparación de las células, las mismas células, pero sin tratamiento, ¿no? Entonces, como ven, pues sí existe una diferenciación significativa entre las células tratadas y no tratadas. Bueno, extendiendo el trabajo que realizamos con nanopartículas 50-50, lo que hicimos fue utilizar la misma metodología, pero ahora para sintetizar toda la paleta de concentraciones de plata y oro. Y entonces, pues estos son los resultados de espectroscopía de UV visible, estos son los espectros de absorbancia, en donde observamos que en un extremo tenemos la banda característica de nanopartículas de oro y por el otro extremo la característica de, la banda característica de nanopartículas de plata, ¿no? Y en el intermedio, como ustedes pueden observar, tenemos precisamente las diferentes combinaciones de aleaciones. ¿Cuál fue el motivo de hacer esto? Pues bueno, otra vez quisimos revisar si podríamos disminuir la presencia de plata en la nanopartícula, pero sin necesariamente disminuir significativamente la citotoxicidad de estas nanopartículas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una fotografía de todas estas. Como ven, parecen soluciones, ¿no? Pero bueno, estos son los coloides de esto que les acabo de presentar. Y en colaboración con el grupo del profesor Webster en Northeastern University, pues, hemos estado, ellos han estado explorando la actividad antibacteriana de estas nanopartículas, ¿no? Curiosamente, digo, curiosamente, aquella muestra que en principio no tiene tanta plata, es la que aparentemente tiene mayor actividad antibacteriana a una concentración de nanopartícula de 50 miligramos por mililitro. Esto se nos hizo bastante interesante porque lo que se podría esperar es que a mayor concentración de plata, mayor actividad antibacteriana, ¿no? Que es lo que les comenté hace un momento. Pero aquí estamos viendo que no necesariamente se cumple eso, ¿no? Que incluso la que tiene menor plata es la que tiene aparentemente una actividad antibacteriana mayor. Esto aún nos falta explicar con mucho mayor detalle, pero al menos estudios preliminares de la composición de la nanopartícula a través de la nanopartícula a través de microscopía electrónica de transmisión y mapeo de DX, o sea, mapeo elemental a través de DX de nanopartículas individuales, esto nos podría permitir, nos podría pensar, podríamos pensar que la plata en este caso está en el exterior y es por eso que a pesar de que haya un poco de plata, relativamente hablando, la actividad antibacteriana es mayor acá. Nos falta explorar a mayor medida los otros tres sistemas para corroborar precisamente nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, aquí me gustaría cerrar esta primera sección pues comentándoles, ¿no?, que esto es un trabajo que se ha realizado en conjunto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también con el profesor Thomas Webster de la Northeastern University, y bueno, esperemos que en el transcurso de este año poder ya publicar esta investigación, ¿no?, al respecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí sobre lo que acabamos de revisar. Si no, de otra forma pasaría a un segundo tema. ¿No? No, parece que no, doctor. Adelante. Excelente. Bueno, entonces, un segundo tema que estamos haciendo en mi grupo de investigación es síntesis verde, pero esta vez de nanostructuras de óxido de cobre y sus aplicaciones en biosensores. Bueno, entonces, aquí precisamente, este es un trabajo que lo ha realizado otra vez, lo realizaron estudiantes de pregrado, Eduardo Sotelo y Antonio Jiménez, y bueno, aquí en el tecnológico tenemos un año con año, tenemos unos premios que se llaman Romulo Garza, que es la investigación de diferentes categorías, y bueno, ellos fueron acreedores en la edición anterior a este premio, ¿no?, Romulo Garza, aquí están ellos, bastante proactivos. De hecho, Eduardo Sotelo, híjole, se me fue. Él es del norte, pero no me acuerdo dónde es, pero ahorita están haciendo mucho escándalo, porque acaba de crear una empresa con otros dos compañeros de él, es una empresa que se hace shampoos para mascotas, para perritos sobre todo, y bueno, lo he visto en los periódicos, pero no me acuerdo si, de qué ciudad es, para tratar de relacionarnos con su, con ustedes. Pero bueno, independientemente de ello, ¿qué es lo que tratamos de hacer aquí? Lo que tratamos de hacer aquí es precisamente crear sensores de glucosa no enzimáticos. ¿Por qué no enzimáticos? Bueno, sucede que los detectores de glucosa que actualmente están en el mercado funcionan como una enzima. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el problema es de que como es un, es una biomolécula, esta biomolécula es susceptible a modificarse de acuerdo con la temperatura, por ejemplo, o el pH en el ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que por una parte, hasta cierto punto, en determinado momento, no sea tan confiable en esas mediciones, hasta cierto punto. Y por otra parte, pues, el ensamblaje y la creación de sensores se ha postulado que sería mejor utilizar, pues, un sensor o un elemento que no dependa de la enzima. Y entonces, en ese sentido, se ha hecho mucha investigación al respecto de que el electro de trabajo, porque este tipo de sensores, pues, utilizan principios electroquímicos, y entre los elementos básicos, pues, están el electro de trabajo, se ha modificado con diferentes nanostructuras. ¿Qué sucede en el electro de trabajo? Bueno, la glucosa se excida a gluconolactona, y entonces, este proceso electroquímico se mide a través de una medición de corriente, corriente a voltaje, ¿no? Que se conoce como voltamperogramas. Bueno, y esta es una manera directa de medir esto. ¿Esto por qué es relevante? Bueno, también porque cuando se utiliza un sensor de glucosa enzimático, en realidad no se está midiendo directamente la concentración de glucosa, sino más bien el peróxido de hidrógeno originado a través de esta reacción. pero aquí se está midiendo directamente esta reacción. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, pues, hay varios electrodos de trabajo nanostructurados, oro, platino, que son de los más utilizados como electrocatálisis, pero también el problema de ellos, oro y platino, pues, que son muy caros, ¿no? Hay otras alternativas como metales de transición que son más abundantes y por lo tanto más baratos como el cobre, particularmente el cobre tiene la ventaja de que tiene precios relativamente bajos, alta abundancia y además que se pueden crear diferentes morfologías como nanopartículas, nanocubos y estos nanocubos pues tienen una actividad catalítica relativamente alta en comparación de otros tipos de morfologías. Claro, eso depende mucho del tipo de rugosidad de aquí de las caras, el tamaño, etcétera, ¿no? Pero bueno, en principio esto se ha encontrado, entonces eso fue un motivo suficiente como para intentar hacer nanocubos de óxido de cobre y revisar su potencial uso en ese tipo de electrodos. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, pues una de nuestras líneas de investigación está muy enfocado a la síntesis por métodos verdes, pues lo que utilizamos precisamente fue una síntesis verde, ¿no? de estos nanocubos, utilizando galactosa como agente reductor y almidón como agente estabilizador, de hecho. Entonces, aquí vemos qué sucede cuando utilizamos almidón y la ausencia de almidón. Coloración de las coloides es diferente, pero también no sé si ustedes se pueden dar cuenta que los dos tienen el mismo volumen, pero aquí aparentemente esta muestra que no tiene almidón tiene un volumen más bajo, no es así, sino que más bien se comienza a precipitar y esto es porque precisamente no tiene el almidón, ¿no? Eso es entendible, no tiene agente, un agente que estabilice, pues obviamente las nanopartículas o las nanostructuras se van a precipitar. También lo que hemos observado es que cambiando o aumentando, mejor dicho, la cantidad de almidón que se utiliza para estabilizar estos coloides, pues obviamente la estabilidad aumenta, ¿no? De derecha a izquierda es sin almidón, punto dos mililitros, un mililitro, cinco mililitros de almidón. Y como vemos en esta película, de hecho aquí podemos apreciar claramente cómo comienza a precipitarse, casi de inmediato, mientras aquí está todavía, al menos en este tiempo, aún está, aún se conserva íntegro, ¿no? Estas dos. Bueno, también pues obviamente hicimos algunos análisis de estabilidad que pasa a los tres días y obviamente a los tres días pues este sin almidón se precipitó completamente en los nanocubos y aquí aún sigue habiendo algo, ¿no? Dispersado en el medio, que en este caso es agua. Bueno, pues igual, ¿no? Es lo que sucede. Ahora, lo que vimos no únicamente es la estabilidad de estos coloides, sino también observamos si eventualmente podíamos cambiar la forma o el tamaño de estos nanocubos. Y entonces, este, hicimos microscopía electrónica de barrido, SEM, por sus siglas en inglés, ¿y qué fue lo que observamos? Bueno, pues que sin almidón tenemos nanostructuras que tienen facetas bastante definidas, pero que no tienen un tamaño en particular, ¿no? O sea, la polidesperciedad de tamaño es relativamente alta. También la morfología, como vemos aquí, observamos un cubo, pero aquí observamos otro tipo de morfologías. Bueno, cuando aumentamos, cuando añadimos, perdón, almidón, vemos que el tamaño de la nanostructura o el tamaño de partícula, como se conoce comúnmente, ¿no? Particle Size, el tamaño de cada nanostructura disminuye, pero también la rugosidad de la misma nanostructura, ¿no? Cuando se aumenta más almidón, vemos que disminuye el tamaño de la nanostructura, ¿no? Aquí vemos la escala, todas están en la misma escala, entonces son comparables una de otra directamente, y vemos que esto obviamente es más pequeño que esto y que estos dos, ¿no? Incluso. Bueno, pues es lo que vimos. Hago el anuncio que esto fue aceptado, de hecho ayer nos dieron la aceptación de esta publicación en RSC Advances. Y bueno, otra cosa que hemos hecho es igual en colaboración con el CSIC a través de Álvaro Mayoral, mapeo elemental de estas nanopartículas y en donde vemos que precisamente la distribución atómica, tanto el cobre como el oxígeno, es homogénea en nanopartículas. Lo mismo tenemos para las otras nanopartículas, ¿no? Bueno, entonces, lo que nos interesa como les había comentado es precisamente la caracterización de estas nanostructuras, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que observamos por difracción de rayos X son dos cosas, básicamente. una es que todas las muestras presentan una única fase que corresponde al óxido cuproso, es una estructura cúbica. Pero también observamos lo que eventualmente se espera observar, ¿no? Es decir, que a medida que aumentamos el tamaño del almidón, acuérdense que habíamos dicho que disminuye el tamaño de la nanopartícula en promedio, y en XRD ¿qué se espera ver? Pues un ensanchamiento de estas batas, ¿no? Como ustedes pueden observar acá, a lo mejor no es tan visible, digo, entre la referencia que es Polk, o sea, es un sistema macroscópico extendido, que en comparación con nuestros primeros nanocubos, pues sí vemos una diferencia significativa, ¿no? Y cuando se hace más pequeño todavía, todavía ese ensanchamiento es más grande, como ustedes lo pueden ver acá, desilusivamente. Eso, una forma de verlo, quizá no es la forma idónea, pero una forma de observar precisamente esa correlación entre ensanchamiento de cada pico de difracción con el tamaño de la partícula, o en este caso el tamaño de la cristalita, pues es a través de la ecuación de Scherer, ¿no? Entonces vemos que efectivamente hay una disminución de este tamaño de la cristalita en función de la cantidad de almidón utilizado. en concordancia con lo que observamos con SEM, en concordancia obviamente pues de estos mismos datos, ¿no? Los parámetros de la celda no cambian, ¿por qué no cambian? Porque como ustedes pueden observar, los picos de difracción en principio se mantienen en la misma posición, ¿no? Lo único que está cambiando es el ensanchamiento. Como dato curioso aquí es algo que tenemos que investigar más a fondo es ¿por qué estos picos de difracción al menos en este 5 minutos aumentó? Hicimos una búsqueda exhaustiva de la literatura, nadie ha reportado esta observación, no sabemos todavía si es muy relevante, ¿no? para lo que vamos a observar después de la electroquímica, pero sí sería algo que nos gustaría observar con más detalle, ¿no? ¿Qué está pasando con esta muestra que está presentando este pico de difracción muy intenso, que no se observa ninguno? Y lo que se nos hace curioso es como ustedes pueden observar acá, en principio estas tres muestras que tienen presencia de almidón que fueron sintetizadas con la presencia de almidón no tienen un cambio significativo en cuanto a morfología, ¿no? O sea, son en principio en general tienen una una estructura de o una morfología de nanocubos ya puntualmente vemos que no son monocristalinos sino son policristalinos y parece que hay como que capas, ¿no? Si ustedes no sé si alcanzan a observar, parece como que si es una capa apilada a la otra que en su conjunto forman un cubo interesante. Entonces, a lo que voy, al menos visualmente no vemos una diferencia significativa entre las tres, pero en rayos X estructuralmente al parecer hay algo que nos está causando un poco de ruido, ¿no? Bueno, entonces, este, ya con base en eso utilizamos utilizamos las, estas, estos polvos precisamente para modificar nuestro electrodo de trabajo y revisar cuál es su comportamiento, ¿no? Y bueno, lo que podemos observar acá es un voltaperometría cíclica en donde pues el experimento fue utilizar el electrodo de trabajo que les he mencionado y revisar la oxidación de 700 milimolar de glucosa, ¿no? Un electrolito de punto 1 molar de hidróxido de sodio utilizando dos diferentes nanostructuras. Una, la primera, la que dice cero, es sin almidón y la que dice una es con un mililitro, con un mililitro de resolución de almidón durante la síntesis. y bueno, como vemos, no únicamente estamos modificando la morfología y el tamaño promedio de las nanostructuras, sino esto está directamente ligado con su comportamiento electroquímico, ¿no? Que era de esperarse precisamente. Se espera que cuando disminuye el tamaño de la nanostructura, también así sus propiedades electrocatalíticas aumenten. Y bueno, es lo que estamos observando. Aquí, por ejemplo, en línea punteada, en azul, vemos la gráfica de este experimento donde no se utilizó nada de almidón. ¿Ok? Entonces vemos que hay una respuesta, ¿no? Cuando se aumenta 700 micromolar, disculpen aquí, es micromolar, 700 micromolar, disculpenme, vemos que hay un aumento en la señal, en la corriente, específicamente si nos centramos en este voltaje de 0.6 voltios en comparación del electrodo plata a cloro de plata, vemos precisamente que existe un aumento de la señal, ¿no? Que precisamente se debe a la presencia de glucosa. Ahora, el mismo experimento pero utilizando un electrodo de trabajo modificado con estas nanopartículas, ¿no? Vemos que la señal en general sin almidón crece, pero con 700 micromolar de glucosa, si nos enfocamos a este, en este punto de la gráfica, vemos que existe una diferenciación significativa. Ahora, podemos comparar la señal entre el uso del electrodo con este tipo de neuroestructura y el, con este tipo de neuroestructura y vemos que prácticamente el cambio es de al menos cinco veces más, ¿no? Aquí, esta señal. Entonces, por lo tanto, pues, este tipo de estructuras eventualmente tendrían, estarían favorecidas para su uso en un dispositivo, ¿no? Bueno, obviamente lo que queríamos era tener una forma de tener una curva de calibración y precisamente, pues, hicimos diferentes, el mismo experimento, pero con diferentes concentraciones de glucosa, esto se refiere a concentraciones de glucosa en el medio y vemos que efectivamente existe una diferenciación entre los diferentes voltamperogramas cíclicos y entonces con esto nos permitió obtener una curva de calibración. En este caso, para esta muestra lo hicimos para las, todas las muestras, ¿no? Obteniendo curvas de calibración y bueno, pues, como les comentaba, este trabajo pues fue publicado recientemente, ayer fue aceptado, de hecho, mejor dicho, ayer fue aceptado y el próximo trabajo, pues, es ya empezar a integrar este tipo de sistemas en dispositivos más pequeños, ¿no? Para, precisamente, hacer un dispositivo point of care. y bueno, pues, este trabajo también es en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hasta aquí, ¿alguien tendrá alguna pregunta sobre este tema que les acabo de presentar? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Pues, parece que no, doctor. Muy bien, bueno, entonces, pues, sigamos y por último, les quería presentar un trabajo que surge precisamente de mi doctorado en la Universidad de Leipzig, que fue la síntesis y caracterización de películas delgadas de nanografito. Esto fue en colaboración con el doctor José Barzola del Instituto Félix Bloch de Física del Estado Sólido, ¿no? De la misma universidad. Bueno, entonces, ¿en qué consistió esto? Como ustedes saben, pues, el grafeno ha causado muchísimo revuelo, ¿no? Novo a ser Lovigheim ganando el premio Nobel de Física en el 2010 a raíz de un trabajo que ellos publicaron en 2004 o 2005, ¿no? Específicamente el trabajo semilla, pues, fue este de Science 2004. Y, bueno, ¿qué fue lo que hicieron ellos de particularidad? Ellos aislaron una muestra de grafeno y la contactaron de esta forma, esta es una barra Hall, se llama, para medir precisamente magnetoresistencia y efecto Hall, ¿no? Sobre todo efecto Hall. Y, bueno, precisamente por eso, no tanto porque aislaron el grafeno, sino porque hicieron estas mediciones de conductividad y de transporte electrónico, fue que se les dio el premio Nobel, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí pueden ver que este, en este caso particular, pues, es un grafeno multicapas de aproximadamente espesores 5 nanómetros. Esto está sobre un sustrato de óxido de silicio, que es el sustrato común en ese tipo de investigaciones, también nitruo de silicio es otro, es decir, tiene que ser un sustrato aislante para que no intervenga precisamente con las propiedades del material y como contactos, electrónicos de contacto, pues, el oro, ¿no? Bueno, entonces, en su momento, hace varios años, de hecho, antes de empezar el doctorado, yo tuve una experiencia en la Universidad de Munich, en el Ludwig Maximilian Universität Munich, un verano de investigación en donde uno de los objetivos era aislar un grafeno, ¿no? Utilizando la técnica de la cinta Scotch. Esta técnica, pues, fue utilizada por el grupo de investigación de Gaimel y Novoselov. ¿Qué consiste esto? A lo mejor ustedes lo sepan. Hay un pedazo de HOPG, es grafito perolítico altamente orientado en el en el eje Z, en el 002, y entonces, como ustedes saben, el grafito, pues, está hecho de varias capas de grafeno. Entre capa y capa existen interacciones de Van der Waals, interacciones débiles, que, incluso, con una cinta de Scotch, pues, se puede remover, ¿no?, las capas. No así el diamante, obviamente, el diamante es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, pues, hicimos eso, ¿ok? ¿Qué hicimos? Pues, empezamos con las famosas cintas Scotch de la misma marca que dice el el paper, para no variar, HOPG, de la misma marca, y, bueno, pues, comenzamos, ¿no? Pusimos la cinta Scotch aquí, y después, tomamos otra pedazo de la cinta Scotch, lo pusimos acá, se remueven capas. Otra vez, lo mismo, se remueven capas, 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 capas, más capas, y hasta que prácticamente no se ve nada, ¿no?, a simple ojo. ¿Ok? Eso lo llevamos con, a un microscopio óptico. Y entonces, esto ya es una técnica otra vez, pues, que les dio un Nobel a dos científicos, pues, ya está algo establecida. Y entonces, a través de, el contraste de colores, uno puede más o menos revisar si tienes un grafeno, ¿no? O sea, obviamente, esto no es para nada un grafeno, esto es grafito, pero a medida que se va volviendo más tenue el color, existe la posibilidad de que sea grafeno, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, casi no se ve, pero hay algo ahí, entonces, posiblemente sea un grafeno. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, nos pasamos como, dos meses duraba esto, como mes y medio, o toda la estancia, estuvimos ahí, intentando encontrar un grafeno y que a través de espectroscopía Raman nos dijera que efectivamente es un grafeno, pues no encontramos nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con esta técnica? Que si eventualmente se quiere comercializar el uso del grafeno de manera masiva, pues obviamente esta técnica no es para nada la solución. Sirvió para cuestiones científicas muy básicas, pero ya a la hora de ir con aplicación y comercialización, esto obviamente no es la solución. Por esa razón, químicos han desarrollado, bueno, químicos y gente en general de ciencia de materiales en realidad, porque uno de los pioneros de la producción de grafeno por CBD es un profesor, el profesor Ruff, que está a la universidad, si no estoy mal, de Texas y él está en el departamento de materiales, ¿no? De ciencia de materiales. Obviamente, pues tiene su grupo de investigación, hay que ver físicos, químicos y bueno, ¿qué es lo que hicieron? Al menos en este caso, NanoLetters, si ustedes buscan esta publicación, 2009 y otras publicaciones, pues lograron utilizar producir grafeno en sustratos de micro, incluso milímetros cuadrados. ¿En qué se basa este tipo de preparación? Pues está el template, la plantilla, se utiliza, por ejemplo, un catalizador que en este caso puede ser níquel, sobre ello se hace un proceso de deposición química de vapor, donde se utiliza metano como fuente de carbono e hidrógeno u otra combinación de otros, quizá de otros gases. Se eleva la temperatura a 800, mil grados, se ha visto que a medida que se aumenta la temperatura, pues la cristalización aumenta y por lo tanto la calidad del grafeno pues aumenta. ¿Ok? Bueno, entonces crean el grafeno y el inconveniente con ese tipo de preparación es de que posteriormente se tiene que remover el grafeno de aquí o viceversa, ¿no? Remover el catalizador y la plantilla inicial. ¿Por qué? Porque otra vez para analizar las propiedades del grafeno, al menos las propiedades de conductiva electrónica, el sustrato debe ser aislante, ¿no? como vidrio, por ejemplo, como óxido de silicio, nitro de silicio, etcétera. Entonces se tiene que transferir el grafeno. Obviamente en esa transferencia se pierde cierta calidad del grafeno. Por esa razón se ha buscado la manera de sintetizar grafeno o nanografito, nanografenos tienen diferentes connotaciones o diferentes términos dependiendo del paper, dependiendo del grupo de investigación o de interés que quieran decir. La cuestión aquí con esto para ser honestos es de que si no se utiliza un catalizador como níquel, no sé si ustedes han, alguien de ustedes ha revisado eso, pero el níquel y específicamente el plano cristalográfico 1-1-1-1, la separación o sea, los intersticios, los huecos que dejan entre átomo y átomo de este plano cristalográfico coinciden casi a la perfección con las posiciones esperadas para los átomos de carbón en el grafeno. Entonces, por eso el níquel es una excelente plantilla para depositar el grafeno y otro sustrato también es el cobre. Pero bueno, sin embargo, pues ya sé que si utiliza el níquel o el cobre, pues los dos cuentan o tienen esa desventaja. Entonces, a no utilizar un catalizador, pues no tenemos esa plantilla ni ese catalizador para la redundancia, ¿no? Y entonces, pues el grafeno no es de tan alta calidad. Sin embargo, pues si se ha explorado mucho, y se ha hecho bastantes publicaciones al respecto y uno de ellos pues es precisamente algo que nosotros hicimos en el doctorado que fue utilizar tolueno como fuente de carbono y nitroesilicio terminal, es decir, es nitroesilicio, oxidesilicio, sobresilicio y también utilizamos sustratos de vidrio de cuarzo, ¿ok? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues utilizamos un aparato que se llama o una técnica que se llama deposición química de vapor asistido por ultrasonido. Particularmente a mí me fascina este método porque a diferencia del CBD, el CBD como saben o como podrían saber, se necesita un precursor que pueda llevarse al estado vapor o al estado mejor dicho gaseoso. Generalmente pues eso se hace calentándolo, obviamente se puede hacer disminuyendo la presión del sistema, pero generalmente se calienta, es decir, el precursor no debe ser termolábil porque si es termolábil al calentarlo pues se va a descomponer ahí donde está la fuente y tú quieres que se descomponga pero en el sustrato. Entonces tienen y además muchos precursores pues tienen el problema de que son lábiles al ambiente, la humedad, al oxígeno, entonces tiene sus problemas, ¿no? Y en cambio este método con el simple hecho de que el precursor pueda disolverse en un solvente y esta solución pueda llevarse al estado ni siquiera gaseoso a un vapor o ya con eso suficiente para poder intentar hacer una deposición. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues tenemos el precursor, tenemos la solución dependiendo de cuál es el sistema, en este caso es tolueno, utilizando un baño de ultrasonido de alta potencia podemos crear un vapor con un flujo de nitrógeno y tenemos una zona de deposición donde se realiza precisamente la descomposición del tolueno en grafito. Obviamente tiene que hacer una atmósfera inerte, ¿no? Porque de otra forma y que me pasó durante el doctorado yo inocentemente quise ver qué estaba sucediendo, abrí aquí, estaba súper caliente y salió el flamazo, ¿no? El susto de mi vida. Pero bueno, son cosas que uno aprende cuando hace investigación experimental. Entonces, este, ¿y por qué me gusta también esto? Porque eventualmente se puede dopar esto, ¿no? Esto es grafito. si tenemos un, algo que puede disolverse de tolueno, pues eventualmente esto nos permitiría crear nanografito, nanografeno topado, ¿no? Bueno, y no, bueno, nada más como último comentario. si han hablado de los nanotubos de carbono, precisamente uno de los métodos principales para crear un nanotubos de carbono es a través de esta tecnología, ¿no? Utilizan un precursor, un líquido de carbono, precursor de carbono, utilizan ferroceno precisamente como catalizador. Pero bueno, eso nada más es un detalle extra. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que podemos en un solo experimento tener muchísimos sustratos, varias muestras, ¿no? En el grafito, claro, eso depende del tamaño de los sustratos, pero estamos hablando de centímetros de deposición. ¿Cuál es la diferencia entre depositar aquí y acá, eventualmente, principalmente con el espesor de la capa? ¿No? Aquí vemos que 750 grosentígrados, 40 nanómetros, 115, 140 nanómetros. Pero estructuralmente es exactamente la misma, el mismo, la misma calidad. ¿No? Bueno, entonces, lo que queríamos, y esto lo publicamos en Carbon hace, ya hace 7 años, y lo que estamos haciendo ahora es hacer una microestructuración de ese nanografito, ¿no? Utilizando técnicas tradicionales de microestructuración, principalmente por haz de electrones. Y entonces, lo que hemos hecho, pues, algo muy similar a lo que, a lo que hicieron en el paper de Science, donde contactan precisamente nanografito para ver sus propiedades de conductividad, ¿no? Aquí lo queremos hacer para microestructurarlo en geometrías arbitrarias, algo que es complicado con las técnicas tradicionales físicas, ¿no? Ya con CBD, pues, obviamente es más fácil, y con esta técnica, pues, es un poco más fácil, sencillo. Y precisamente es lo que hemos hecho, miren, hemos hecho una barra en T para medir precisamente efecto Hall, magnetoresistencia, propiedades electrónicas en función de la temperatura, etcétera. Hemos revisado, por ejemplo, cuáles son las, generalmente se utiliza espectroscopía Raman cuando estamos hablando de carbono, espectroscopía Raman es la técnica básica, entonces aquí podemos observar que tenemos esta, las señales G, las señales D, G precisamente nos está diciendo que hay carbonos SP2, D generalmente está relacionada con el desorden. Y entonces, como les había comentado, en nuestro caso, pues, no tenemos un grafeno 100% puro o grafeno multicapas sumamente alineados, por lo mismo que no estamos utilizando una plantilla, sin embargo, si observamos la presencia de cierta cierto orden, en un momento más les voy a comprobar todavía más esto, y bueno, vemos que la uniformidad de la muestra, ¿no?, en todos lados, pues, es básicamente el mismo espectro. Ok. Este, podemos determinar, esto ya está, esto lo pueden encontrar, esta forma lo pueden encontrar en esta publicación, es un, hay un grupo de investigación muy fuerte en Brasil, de hecho, que, que han investigado las propiedades del grafito utilizando espectroscopía Raman, principalmente utilizando diferentes longitudes de onda y revisar si se puede, por ejemplo, correlacionar la longitud de onda y la intensidad de estas señales de A y G con el tamaño en la longitud de cada nanografeno, ¿no? Entonces, utilizando esta fórmula y las intensidades aquí integradas de estas dos, llegamos a la conclusión de que aproximadamente el tamaño del grafeno es de 5.5 nanómetros. Y ustedes dirán, bueno, ok, está bien, ¿cómo lo compruebas? Bueno, pues, ahí en la Universidad de Leipzig el doctor Gerald Wagner, que es un, de lo mejor que hay en microscopía, pues, tuvo la, hizo este trabajo, ¿no? De cortar las muestras, acuérdense que estamos hablando de silicio, óxido de silicio, nitro de silicio y además nuestra capa, entonces, rebanarlo de tal forma que podamos ver a través, no, 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 no en el, no perpendicular al plano del sustrato, ¿no? sino más bien en el plano de los sustratos. Entonces, esta es una imagen que les muestro, tenemos obviamente todo el, el, toda la composición de, aquí está el grafeno, nitruro de silicio, después abajo óxido de silicio, después más abajo el silicio cristalino, ¿no? es una imagen hermosa, pero bueno, aquí no lo estoy presentando, aquí nada más esto. Y como podrán ver, nuestro, nuestro carbono no es totalmente grafítico, como un HOPG, pero sí tiene cierto orden, o sea, y aquí ustedes lo pueden ver, ¿no? Esta, cada una de estas líneas que ustedes están observando acá, precisamente corresponde a un nanografeno. Y si medimos algunas de estas, la longitud de alguna de estas líneas, digo, es complicado porque parece como gusanos, pero más o menos podemos llegar a la conclusión que es de 3 a 5 nanómetros, ¿no? Otra cosa, que, bueno, que es precisamente lo que estamos observando por espectroscopia rama. Y otra cosa, la distancia que existe entre estos dos grafenos es aproximadamente lo que se espera observar en la distancia interplanar en el 002, que es de 0.033 más o menos en el grafito. Aquí es 0.039, es un grafito, lo que se llamaría como grafito expandido, ¿no? Pero bueno, esto es precisamente por el método que hicimos de preparación. Aquí, a través de un, de difracción de electrones, se llegó a la conclusión de que en el eje C existe un desfase, perdón, de aproximadamente más o menos 20 grados, ¿no? Con respecto a la normal de la superficie del sustrato. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo también, uno de nuestros intereses es ver las propiedades de transporte electrónico. Ya se midió esto, por ejemplo, de de 300 a 320 Kelvin, más o menos temperatura, temperatura, temperatura ambiente a este, hasta 2 Kelvin, ¿no? Entonces, como ven, la diferencia entre entre la resistividad de aquí y acá no es mucha, ¿no? Es aproximadamente, pues, tres veces, más o menos. Es decir, que se puede, esto se puede ocupar en un amplio rango de temperaturas, conservando las minas propiedades de transporte electrónico. Y, bueno, ya esto es un poco más de la descripción, ¿no? De qué es lo que está pasando con el transporte, pues, tenemos un transporte, un mecanismo en paralelo donde está una contribución de algo que se conoce como Mod Variable Range Hopping, caracterizada por esta, por esta fórmula, una contribución de tipo metálica, también, que tiene dos expresiones aquí, y, bueno, se concluyó que la resistencia a 306 Kelvin es 510 O, ¿no? También la magnetoresistencia hicimos esto, vemos que hiciste una contribución de fuerzas florencianas, perdón, y, y, bueno, esto lo hicimos de 2 Kelvin hasta 100 Kelvin, ¿no? Y con los ajustes utilizando esta, esta, esta fórmula. La conclusión es de que básicamente, acuérdense que esto es de la microestructura, entonces, lo que queríamos es revisar, bueno, ya hicimos la película delgada en una, en sustratos de centímetros cuadrados o de milímetros cuadrados, y ahora la pregunta era, si, después del proceso de microestructura con una forma arbitraria, conservamos las mismas propiedades, es decir, estas películas de gradas tienen el potencial para ser utilizadas en otro tipo de electrodos, en donde se requieren de diferentes morfologías, tamaños, etcétera, y la respuesta es sí, porque al final de cuentas, como estamos escribiendo acá, si revisamos el paper, pues este paper primario, pues vemos que básicamente es las propiedades de transporte electrónico estructurales se están conservando, entonces, esto nos da pie a utilizar este tipo de nanostructuras en diferentes cosas, igual en biosensores también, o cualquier sistema que requiera de un sustrato con estas propiedades de conductividad, ¿ok? Y bueno, aquí en este caso, pues mi agradecimiento para el, sobre todo al doctor Barzola Kikia de esta, de la Universidad de Leipzig, del Instituto de Física del Estado Sólido, y bueno, el TEC por soporte, por apoyo financiero, ¿no? Y bueno, pues básicamente esa sería mi plática, estos son mis datos de contacto, por si alguien tiene alguna duda, si posteriormente quiere platicar más al respecto, y bueno, ahorita, ahora mismo, pues estoy pendiente a sus comentarios o preguntas. Bien, pues abrimos el espacio para preguntas, tenemos por aquí una ya, el joven Francisco Josiel. Ah, sí, bueno, y bueno, y disculpa, es que ahorita quería hacer la pregunta en el tema de sensores de glucosa no enzimáticos, solamente que no se había prendido el micrófono. Ah, ok, perfecto. Bueno, mi pregunta, bueno, es sencilla, solamente quería preguntar si no se consideró otro tipo de estabilizadores, aparte de lo que fue el almidón, o sea, porque lo consideraron como el idóneo para ser utilizado. Ah, muy buena pregunta. En realidad, no, en nuestro caso, no podría responderte esa pregunta que el almidón es el idóneo, Porque, efectivamente, en este caso, no hicimos otras pruebas, ¿no? Con otros tipos de agentes estabilizadores. Y la respuesta a tu pregunta de por qué almidón, bueno, porque lo extrapolamos, lo que estamos utilizando, en lo que estamos utilizando en con nuestras nanopartículas de oro y plata, que en nuestro grupo de investigación fue lo primero que empezamos a hacer. Entonces, en ese caso, utilizamos almidón como agente estabilizador y como vimos que funcionaba muy bien, pues, quisimos explorarlo aquí, ¿no? Si ese almidón también podría fungir como agente estabilizador. Y bueno, pues, eso básicamente es la respuesta. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Aunque bueno, complemento, perdón, Adriana, complementando esto, pues, igual, o sea, podemos utilizar otro tipo de agentes estabilizadores, ¿no? y que quizá funcionen igual o mejor que lo que hemos estado utilizando del ámbito. Sí. Adelante. Adelante, ¿otra pregunta? Bueno, yo más que una pregunta, yo tengo un comentario bien, bueno, yo trabajé muchos años en el TEC de Monterrey y cuando a mí me tocó trabajar, yo trabajé ahí hasta el 2011, pues, en ningún programa había tesis ni en licenciatura y había una tendencia que inclusive las tesis quedaran del lado en el posgrado, ¿no? pues, estaban más encaminadas a la cuestión empresarial, ¿no? Más a la cuestión ya más de trabajo en la industria y los proyectos en la industria eran lo que reinaba, ¿no? Uno hace un proyecto en la industria muy fuerte que a final de cuentas era todavía a veces más complicado que una tesis y se podía graduar. A mí me tocó hacer tesis en la maestría, en la licenciatura, no. Sin embargo, yo veo ahorita un gran esfuerzo que está desarrollando su grupo de investigación por incluir a los estudiantes de licenciatura y yo creo que nosotros como investigadores sabemos lo difícil que es que con un grupo de licenciatura se puedan obtener este tipo de resultados que realmente lo felicito muchísimo porque se nota que van hacia arriba, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle justamente eso, ¿qué tan complicado se ha vuelto para usted como investigador incorporar a los estudiantes de licenciatura? Sobre todo porque hablaba del caso de los estudiantes que ni siquiera son tesistas, ¿no? Que es voluntariado, así lo mencioné en la conferencia. Y sobre todo, ¿no? Mantener esta vigencia incluida en la membresía del Sistema Nacional de Investigadoras, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, aquí en Campus Monterrey está la carrera, bueno, está, mejor dicho, la carrera de licenciatura en Ciencias Químicas que es única, ¿no? En todo el sistema tecnológico. Y aquí, pues, tradicionalmente siempre ha sido un corte, ha tenido una visión científica históricamente. A últimas fechas ha evolucionado a la carrera de Ingeniero en Nanotecnología y Ciencias Químicas que igualmente, a pesar de cambio de nombre y de enfoque, sí tenía un componente muy fuerte en química y también componente científico y se hace, de hecho, una tesis, ¿no? y licenciatura. Ya hemos evolucionado otra vez a INA, ahora ya nos dejamos atrás la parte química. Siguimos siendo los mismos profesores en realidad, pero bueno, ahora sí en Ingeniero en Nanotecnología y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que esa parte de investigación sólida que tenemos demostrada, como usted bien lo dijo, pues se quede, ¿no? Bueno, ahora, por otra parte, esto de que mi grupo de investigación esté fortalecido o esté nutrido básicamente de estudiar licenciatura, pues se debe a la etapa en la que estoy, ¿no? Como investigador. Yo llegué al TEC en agosto de 2015, hace ya cinco años, pero, pues como ustedes saben, todo inicio, pues es muy difícil, ¿no? yo venía, yo estudié en el TEC, pero después me fui al extranjero a hacer el doctorado, entonces, pues, mi único contacto es, era el doctor Vidal y sigue siendo, ¿no? El profesor que, fue mi profesor de tesis, precisamente en licenciatura y ahora ella es mi colega, pero al final de cuentas, fuera de eso, yo no tenía contactos en México o no era reconocido todavía, ¿no? Y no es que ya lo sea, pero, pues obviamente estaba empezando, ¿no? Todavía, o sea, estaba en mis inicios y entonces, pues, lo único que tenía a la mano en ese momento, pues, eran los alumnos de licenciatura de la carrera de LSEQ, primero, todavía llegué a esa generación, a la última generación, de hecho, conmigo se graduó la última LSEQ, Diana Lomeli, después, ingeniero de nanotecnología y ciencias químicas y de ahí, pues, como ustedes saben, pues, un profesor está sumamente ocupado con cuestiones de docencia, ¿no? No hay tiempo de hacer experimentos. Entonces, pues, en ese sentido, tuve la necesidad de empezar a reclutar alumnos de licenciatura. Curiosamente, el primer alumno de licenciatura que tuve era un físico que me ayudó mucho, pero, pues, no tenía entrenamiento de químico, ¿no? Que ustedes saben, como lo vieron, en mi grupo de investigación tiene un componente muy fuerte en química, ¿no? pero así fue, ¿no? Los primeros pininos y ya después yo siempre he invitado a mis alumnos, siempre, sobre todo en clases intermedias y ya un poco avanzadas, pues, de que hagan esta investigación, ¿no? porque tiene muchos beneficios, o sea, por ejemplo, incluso un posgrado, ¿no? Bueno, sobre todo maestría, que no es tan enfocada en la investigación, ya un doctorado, pues, sí es mucho más enfocado en la investigación, en el sentido de que si uno tiene cursos de pregrado, pues, quizá te haga uno contacto con los equipos, pero es mínimo, ¿no? O sea, haces una práctica y ya, la siguiente semana quizás, si tienes suerte, pues, sigues con una continuación con otra práctica de la técnica y si no, pues, con otra técnica distinta, ¿no? y así, pero el grupo de investigación, pues, yo siempre les he dicho que tienen la posibilidad de estar en mayor contacto con los equipos, aprender a utilizarlos y no únicamente eso, sino analizar, ¿no? Los, 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 los datos experimentales, llegar a una conclusión, etcétera. Y entonces, pues, gracias a Dios, he tenido alumnos de pregrado sumamente entusiastas, o sea, que a mí hasta me asustan, ¿no? Porque yo en mis tiempos, en mi tiempo, yo digo, nada, dan más de lo que les exijo, ¿no? Hay alumnos que han hecho incluso hasta dos, prácticamente dos trabajos de tesis, de una manera así, increíble, de hecho, tengo un alumno, tuve un alumno que se graduó con tres papers, ¿no? Obviamente, no exclusivamente en su trabajo, sino también en colaboración, pero bueno, pues, son mi mano derecha, ¿no? Si alguien me, si un colaborador me pide, pues, estas, estas nanopartículas, hacer la caracterización, etcétera, pues, yo le digo a mi alumno, que me haga todo eso y el análisis y todo. Entonces, él estuvo ahí, de hecho, en estos momentos, en estas semanas, me refiero, estamos ahí intentando publicar su tesis de licenciatura que todavía no la publicamos bien, sino lo que hemos publicado fue su voluntariado, él y otros más, ¿no? Obviamente. Y así, he tenido, en el, en esta carrera de INSQ, pues, hemos contado con varios alumnos que tienen un perfil de investigación así muy fuerte y nosotros, pues, nos vamos encauzando, ¿no? Al final de cuentas, yo los trato, al principio, pues, sí, con mis alumnos que les tengo que enseñar, etcétera, pero ya después los trato como colaboradores, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, para mí esos son colaboradores que, que, que cada quien cumple su función, ¿no? Así es. Bueno, ya en ese sentido, me gustaría nada más que nos comentara, sobre todo porque creo que siempre ocurre, ¿no? con los estudiantes de licenciatura que no nos creen a los que estamos cerca de ellos y creo que, que a veces suena más sencillo que alguien de fuera se los diga, pero ¿cuál es la importancia de que un alumno de licenciatura publique? Ah. Ahorita nos estaba mencionando el caso de su estudiante con tres papers antes de graduar, entonces, ¿cuál es esa importancia? Claro, yo siempre les comento, ¿no? Es bueno, obviamente, yo siempre les digo, o sea, lo principal son sus calificaciones, sus materias. Alguien que tenga un, en el TEC, mínimo es 70 para pasar, pero ya tener 70 de calificación en el TEC, otra vez, es muy bajo. Entonces, yo les digo, pues no, o sea, si tú tienes 70 de calificación, no puedes estar en el grupo de investigación porque no, o sea, esto requiere de mucha, bueno, de poner mucho empeño, ¿no? si queremos publicar, si queremos tener algo, algo tangible, ¿no? Eso es por una parte. Pero por la otra, les digo, si tienes calificaciones buenas, aceptables, ¿no? Y además, tienes publicaciones, tienen que estar conscientes de que, pues, así como ustedes, hay al menos, no sé cuánto les gustan, otros, mil, dos mil, tres mil estudiantes, yo no sé, buscando posiciones de trabajo, ¿no? Esta es una competencia siempre. Entonces, definitivamente, el hecho de tener publicaciones es, es la carta de presentación, es decir, bueno, soy buen, soy, le echo ganas a mis clases, pero también tengo el compromiso de asumir una responsabilidad externa a mis clases y una corresponsabilidad real que se traduce precisamente en una publicación, ¿no? Y en una publicación, aquellos que han publicado, pues, saben que es una, es una labor extenuante, ¿no? Desde, no únicamente hacer la, la, la parte de experimentos, sino ya la parte de escritura, ahí sí te saca canas verdes, ¿no? Pero ahí es, ahí es el área donde aprendes. Y, bueno, también eso es por una parte, ¿no? El hecho de, de que en el currículum tengas esa de la publicación, o sea, y el hecho de tener publicaciones, pues, eso eleva tus aspiraciones de ir a un, a una universidad de mayor prestigio, ¿no? O sea, acuérdense, esto es hablando a nivel nacional, hablando a nivel internacional, pues, bueno, yo siempre, yo siempre comento, o sea, lo, pues, China, yo he tenido la oportunidad de platicar con, con chinos, sobre todo en la Universidad de Leipzig cuando estaba en Alemania, y la exigencia es tremendísima, o sea, tremendísima, es licenciatura como si hiciera prácticamente un doctorado, maestría como si hiciera, yo que sé, un postdoctorado, y doctor prácticamente como si fuera su profesor, ¿no? O sea, es horrible, es una cuestión así que les exigen tremendamente, por eso los chinos ahorita ya, yo creo que ya rebasaron a los, a Estados Unidos, ¿no? En cuestión de publicación, etcétera, y todo eso. Entonces, la competencia está tremendísima, y, pues, excelentes calificaciones, seguramente te abre puertas, pero, aunado a eso, estar involucrado en proyectos, y además publicar, pues todavía, o sea, no hay mucho que discutir, ¿no? O sea, ven el CV, y dices, ah, excelentes calificaciones, buena recomendación, porque has trabajado en un proyecto de investigación, en un grupo de investigación, pero aparte de eso, o sea, ya ni siquiera, digamos, la carta de recomendación está respaldada con un paper, ¿no? O sea, y el paper, como ustedes saben, estar, tiene el visto bueno de revisores externos, en donde, pues ven, este, dan fe de la calidad del artículo, ¿no? Y todavía sobre eso, que la publicación esté en una revista indexada, cuartil 1, no, no, pues, o sea, eso ya, ya estás en otro nivel, ¿no? Y todos tenemos la capacidad de hacerlo, lo único que falta es el compromiso para hacerlo, porque eso sí, o sea, yo sí exijo de mis, de mis alumnos, que asuman ese compromiso, como les dije anteriormente, yo les, este, los trato como colaboradores, cuando ya maduran, ¿no? Pero les digo, o sea, yo no les puedo pagar, hay veces en las cuales el proyecto da para pagar esa licenciatura, ¿no? Pero hay muchas veces, y sobre todo la situación que, como ustedes saben, estamos viviendo en las universidades privadas, pues, se nos están cerrando las puertas, ¿no? de fondeo del Conacyt o instituciones gubernamentales, entonces les digo, yo no puedo pagarles, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es, si se esfuerzan lo suficiente, pues, la moneda de cambio es involucrados en proyectos con perfil de, o que tengan salida a un paper, ¿no? Y, bueno, pues, algunos de ellos sí han asumido ese compromiso, y, pues, ahí están, ¿no? Ahí les he presentado un poco de, de lo que hemos realizado, tenemos otros papers en, en puerta, y, sí, o sea, si les gusta la investigación, si creen que, es su, que se van a dedicar después a eso, pero incluso, aunque no se van a dedicar a la docencia, incluso en la industria, pues, definitivamente, el hecho de involucrarse en un proyecto, y, de hecho, ahorita, acabo de, de venir de un coloquio, de una mesa redonda, precisamente, con los de licenciatura, en donde, vimos, las etapas de la publicación, ¿no? Los motivos, por qué publicas, y etapas, etcétera, ¿no? Algunos detalles, y, pues, comentábamos, y yo comentaba eso, o sea, definitivamente, el hecho de hacer el ejercicio de publicar, es lo que te hace aprender, y yo se lo digo por experiencia, ¿no? O sea, yo, me considero que fue un muy buen estudiante en su momento, pero, definitivamente, como he aprendido más, es cuando hago esa parte de discusión de resultados, o sea, eso es lo que te hace aprender, definitivamente, y, bueno, para hacer una buena discusión de resultados, pues, tienes que tener una buena introducción, y todo eso, ¿no? Pero esa base de discusión de resultados, descripción y discusión de resultados, pues, es como que te abre las puertas, ¿no? Así como que, wow, ya, ya empiezas a entrelazar cosas, porque un, 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 un buen paper, pues, es armar piezas, ¿no? Es, tienes diferentes técnicas analíticas, y ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Como les enseñé un poquito hace rato, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con que tengamos nanopartículas, nanostructuras de óxido de cobre más chiquitas y eso? O sea, ¿qué tiene que ver con sus propiedades electroquímicas, ¿no? Electrocatalíticas, etcétera. Pues, bueno, es ahí donde vas formándote, ¿no? Donde te vas leyendo literatura, viendo esto, correlacionando, etcétera. Y ya después, es como surgen nuevas ideas, precisamente, porque leer te permite revisar dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchas veces uno piensa que uno está descubriendo la rueda, ¿no? Inventando la rueda. Y cuando ya entras a detalle en la revisión bibliográfica, ves que se ha hecho, yo digo que ya se hizo todo. Aquí la cuestión es ver qué elementos puedes contribuir, ¿no? Pero hay muchas cosas que se hayan realizado impresionante y bueno, pues, uno humildemente pues tiene que revisar qué se puede contribuir, pero definitivamente no hay forma de saberlo si uno no está involucrado en un proyecto de investigación. Bien, pues, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo su participación. El día de hoy sabemos que está muy ocupado y además, perdón, otra vez por los inconvenientes del horario. Y bueno, pues me gustaría leerle el reconocimiento que tenemos para usted a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Se le otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Elvicio Lula Díaz por la impartición de su conferencia Aplicaciones Biomédicas de Nanomateriales de Síntesis Verde durante el segundo ciclo de conferencias de ingeniería de materiales Ciudad Juárez, México, a 19 de marzo del 2021. Y firma en alcance el doctor Juan Francisco Hernández Paz, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, y la doctora Imelda Olivas Armendariz, jefa del Departamento de Física y Matemáticas. Entonces, queremos llegar y pues le agradezco muchísimo otra vez, esperemos contar con usted en algunos otros momentos y desde luego estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración con nuestros estudiantes, con nuestros investigadores, en lo personal también, y pues los brazos abiertos para usted. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Adriana. De hecho, también, igualmente, ¿no? Aquí estamos nosotros abiertos a la colaboración, igualmente, ¿no? Con cualquier cuestión, ya sea de investigación, incluso docencia, que podamos apoyar, pues con mucho gusto. Ok, igualmente, les, ahí mi correo electrónico, si puede pasarlo a los que estuvieron asistiendo acá, pues también si me quieren contactar para algo, con mucho gusto. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego a todos.